Hola que tal mis queridos estudiantes sean todos bienvenidos como de costumbre siempre una vez más aquí a tu canal Wilson te educa no olvides visitar mi página www.wilson-teduca.com todos mis videos son educativos espero que este sea muy importante para tu vida escolar hoy te quiero hablar acerca de la literatura en el renacimiento lo importante que es la literatura en el renacimiento para que tu puedas tener ya una clara decisión y puedas dar un concepto más razonable acerca de este importante tema vamos entonces a ver lo que son los rasgos generales, la manifestación o manifestaciones también vamos a ver cuáles fueron los principales autores del renacimiento y sus obras vámonos entonces con lo que son los rasgos generales recuerda que el renacimiento viene de allá, de Italia prácticamente y que abarca muchos lugares luego cuando ya pasa a Europa, a toda Europa muy bien, entonces en los rasgos dice que recuperación de los modelos clásicos esto quiere decir que empieza a recuperar todo lo que tiene que ver con la cultura clásica de Italia y la trae otra vez de regreso, eso es lo que quiere decir en esta partecita visión humanística, trata de mostrarle al mundo la parte humana la parte, y esto pues se lo lleva también a la parte religiosa tono picaresco y satírico también utopías renacentistas también tiene movilidad social y nuevos públicos literarios a esto se abarca cuando decimos que entonces se esparce por toda Europa cuando ya vemos que el renacimiento nace y empieza a divagarse por Europa también el carácter seglar de lo literario esto prácticamente en todo lo que son los rasgos generales vámonos a las manifestaciones ¿quiénes fueron esas manifestaciones que han hecho e hicieron posible para que la literatura en el renacimiento se escuchara y tuviese bastante acogida? no olvides que también con la creación de la imprenta es cuando empieza este movimiento a ejercer poder a través de los demás países entonces nos vamos a las manifestaciones entre ellas tenemos la epopeya, la tragedia, la comedia, los dramas históricos los ensayos y también las novelas satíricas todo esto es lo que nosotros reconocemos como las manifestaciones que tuvo la literatura en el renacimiento nos vamos a los principales autores de esa literatura para que tú tengas una vasta información entre ellos tenemos a Ludovico Aristote y tenemos también a Luis de Camões a Francois Revalais a William Shakespeare y a Moriart todos estos prácticamente son franceses porque reconocemos que es en Francia donde empieza donde nace el movimiento renacentista pero vámonos a ver las principales obras de estos autores como son una, Orlando Furioso Los Luciadas Gargantúa y Pantacruel una hermosa novela que tienes que leer Romeo y Julieta de William Shakespeare tenemos también Machel Hamer a Julio César y Tartufo son obras que nosotros podemos escuchar ver constantemente en la literatura prácticamente en lo que tiene que ver con la literatura en el renacimiento no olvides visitar mi canal en Youtube también puedes suscribirte totalmente gratis no olvides activar la campanita para que todos mis videos lleguen a ti espero que este sea de mucha importancia recuerda que he hecho todo lo posible de elaborar un esquema, un resumen para que tú puedas entenderlo a la perfección chao nos vemos en un próximo video ¡Gracias!